Hola, buenas noches Carlos, ¿qué tal? Senador del Partido Popular, canario, y evidentísimamente muy preocupado por lo que está ocurriendo. O sea, estábamos nosotros especulando sobre determinadas cosas, eso sí, en base a hechos objetivos. Habíamos mostrado y le habíamos explicado a toda la gente, a la audiencia, qué está ocurriendo con las muy extrañas y muy fructíferas alianzas que está estableciendo Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, oye, que le salen muchos aliados marroquíes en mitad de lo que está ocurriendo, llamativo, oye, llamativo especialmente cuando aquí la fiscalía se eriza inmediatamente con otro tipo de cosas, donde luego resulta que tiene que acabar reconociendo que no había nada de nada, pero sin embargo con el hecho de que haya negocios privados de una persona de tal contacto con el presidente del gobierno, y no pasa absolutamente nada cuando se acaba de realizar una de las mayores sesiones históricas, el Sáhara a Marruecos, y nadie sabemos nada, absolutamente nada, en Canarias cómo se está viviendo esto, porque vosotros os estáis disputando ahí, vosotros para toda España, obviamente, pero sois los primeros en primera fila. Hay unos yacimientos valiosísimos en las abuelas de Canarias, no da ninguna explicación el presidente del gobierno de si se han garantizado o no se han garantizado, Marruecos no dice ni mu, ergo, no se han garantizado, las tenemos en disputa en Naciones Unidas, ¿esto cómo acaba, Sergio? Bueno, lo primero que hay que decir, Carlos, es que lo que resulta curioso es que la izquierda de este país, yo recuerdo perfectamente en los años del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, como el ministro José Manuel Soria no podía ni siquiera salir a la calle siendo canario, no podía salir a las calles de Canarias, porque poco menos que le tiraban piedras, toda la izquierda movilizada contra las prospecciones que iba a hacer o que iba a intentar hacer Repsol con todas las garantías del gobierno de España y con todas las garantías de la Unión Europea, y ahora no sale, me vas a permitir la expresión, ni Perry Mason. Entonces, hombre, resulta curioso, en cuanto menos, ¿no? ¿Por qué nosotros desde el Partido Popular de Canarias hemos dicho que no a las prospecciones estas de Marruecos? Pues, porque muchas veces nos dicen, ¿no? ¿Y por qué dicen que sí a las que autorizó el gobierno de España a Repsol y ahora que no a las de Rabat? Pues, por una razón muy sencilla. Por un motivo obvio, ¿no? Porque el gobierno de España, el gobierno actual de España, no ha pedido la garantía al gobierno marroquí y, sobre todo, no está la Unión Europea metida por medio, ¿no? Por eso decimos que no a las prospecciones de estas. Pero lo que resulta llamativo es que es cómo es posible que el ministro de Exteriores esté absolutamente callado sobre este tema. Nosotros hemos pedido la comparecencia urgente del ministro de Exteriores, de los senadores canarios, para que venga al Senado a explicar qué es lo que está pasando. No quiere ir, Sergio. ¿Y no se da la comparecencia del presidente del gobierno y no se nos contesta? No, no hay ni siquiera contestación a esa petición. No, no, no hay absolutamente nada. Bueno, sabe bien que no están obligados, ¿no? Entonces, claro, resulta... La democracia tiene sus usos, la verdad. Sí, yo utilizo en el Senado las herramientas constitucionales que tenemos a nuestro alcance, que sabes que son las preguntas parlamentarias, que son las preguntas orales, que son las solicitudes de comparecencia. Y yo, cuando hay un tema, registro absolutamente todo. Oral, escrito, comparecencia, todo, para ver si algo me sale. De lo que no pueden escapar es de las comisiones que tienen cada mes los secretarios de Estado, que tienen que venir a comparecer a las Cortes Generales. Y este mismo mes yo voy a interpelar al secretario de Estado de Seguridad, el segundo de Marlaska, para que explique todo lo que está pasando aquí. Porque nadie da explicaciones. Y hay un silencio absoluto que resulta bochornoso, ¿no? Entonces, yo creo que parece razonable que a la oposición se le dé explicaciones, pero que se le dé explicaciones a todo el conjunto de los españoles, ¿no? Porque ya sabes que lo que está pasando con la inmigración en Canarias, este señor, el secretario de Estado de Seguridad, que yo voy a interpelar este mes, dice que ha bajado un cincuenta y tantos por ciento la inmigración con respecto al mes de enero. No, oiga, no, no intenté engañar a la gente porque, hombre, la gente no es tonta. Es decir, es que ha crecido, en el mismo periodo de enero a mayo del 2022, ha crecido un 60 por ciento la llegada de inmigrantes a Canarias. Es que en el mar de Canarias han muerto 4.000 personas. ¿Tú te imaginas, Carlos, que murieran 4.000 canarios en los mares de Canarias? Esto estaría abriendo todos los telediarios internacionales. Nadie habla de la inmigración en Canarias. ¿4.000 personas han muerto? 4.000 personas han muerto en el mar, entre ellos muchísimos niños. Pero es que hasta hace nada... Sí, y, Sergio, y Podemos y toda esta colección de personas que cuando les interesa efectivamente denuncian esto ocurriendo, ahora no lo denuncian. Silencio absoluto. No es que no lo denuncien. O sea, tienen un tipo de conciencia social selectiva. Nada, nada, cero, cero. Las imágenes en Canarias de ver a niños llegando, de verdad, es que esto además no se ve en los medios de comunicación prácticamente. Yo, en los medios de comunicación, en donde tú estás, tenemos la suerte y no es por regalarte los oídos, con perdón, pero sí que es verdad que se visualiza. Pero yo no entiendo, por ejemplo, como Televisión Española no da cada entrada de inmigrantes en Canarias. No lo puedo comprender. Entran todas las semanas. O sea, hasta ayer mismo creo que van a llegar al Muelle de Arguineguín en el día de hoy. Entonces, quiero decir, no lo puedo comprender. Y una cosa llamativa también. Por protocolo, cuando el salvamento marítimo les rescata, el protocolo es que le lleven al puerto más cercano. Bueno, están llevando embarcaciones a 122 millas, que es el puerto de Arguineguín, cuando tienen a 40 millas el puerto del Sáhara. Porque ahora están llegando del Sáhara. Ahora se ha paralizado un poco Merruecos y ahora están llegando del Sáhara. Y eso, Sergio... ¿A qué acuerdos se han llegado en el viaje del Sáhara? Eso, Sergio, es dentro del partenariado de buen entendimiento. El partenariado de buen entendimiento es yo haré lo que quieras y tú te lo tragarás, básicamente. Bueno, es que tú has visto en alguna declaración el acuerdo con el que se ha llegado en el viaje de Marruecos. Porque yo recuerdo cuando el gobierno de España del Partido Popular viajaba a Marruecos, esos acuerdos se publicaban ni más ni menos que en el boletín oficial del Estado. Y eso está publicado ahí. Y cada español que se meta en el boletín oficial del Estado lo podrá ver. Aquí no hay nada escrito. Aquí no hay nada transparente que los españoles puedan conocer. Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. Pero esto viene ya de lejos. Porque Sánchez, tengo que recordar, que es el primer presidente del gobierno que se saltó esa norma no escrita de la visita al país vecino Marruecos el primero en su mandato. Y eso de Adolfo Suárez fue así y este señor se lo saltó. Ahora dicen que las relaciones están mejor. Pero oiga, ¿y quién rompió esas relaciones? ¿Quién es el responsable de haber roto las relaciones con Marruecos? Un país que yo tengo que recordar que España, el Ministerio de Exteriores, se tienen que dedicar más del 50% en esas relaciones diplomáticas. Eso no se está haciendo. Es que es un verdadero desastre. Y yo a veces me oigo a mí mismo y me canso de estar hablando todo el día de lo mismo. Pero yo invito a todos los que nos están viendo hoy, por ejemplo, a que se mitan en Google, pongan inmigración Canarias y vean lo que está pasando en Canarias. Yo tengo que lamentar muchísimo que tenemos un presidente socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres, que es el único presidente de toda España de comunidades autónomas que no ha sido recibido por Pedro Sánchez en la Moncloa. Ha sido recibido Ayuso, Juanma Moreno, Feijó cuando era presidente de Galicia. Miras todos menos el presidente de Canarias. Y tengo que recordar que esto es importante. El presidente de Ceuta, cuando pasó la crisis de Ceuta en La Valla, este señor, el señor Vivas, se plantó en la Moncloa y le dijo a Pedro Sánchez hasta aquí hemos llegado. Eso no lo ha hecho el presidente del gobierno de Canarias porque prefiere el partidismo que dedicarse a lo que verdaderamente le han votado los canarios, que es defender a Canarias. Eso no está pasando. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Pues, tremendo el panorama, ¿no? O sea, pero es que además, atención, porque es que se piden ya explicaciones de forma arreglada a través de las cámaras y no voy a hacer el gesto, pero vamos, la peineta se ha quedado corta. O sea, no dan explicaciones absolutamente de nada. Los datos son falsos, dan datos de supuesta bajada que son falsos. Me ha dejado con una preocupación enorme, es decir, que ya deben tener, salvamento marítimo, órdenes de que no se respeta el pacto y la normativa internacional de que si se capta a una persona, si se la rescata en alta mar, se le lleva al puerto más cercano. No, no, está claro. Es decir, evidente, esto prueba que hay una parte, ya no solamente es que no conozcamos lo que se ha pactado, sino que hay cosas pactadas que evidentemente son secretas y son contrarias a los intereses de España. Ya es obvio, porque si no se tendría que llevar a puertos del Sáhara. Y la ocultación...